Cuando decías que Lazarevich nos llevaba ventaja, ¿no bromeabas? Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad ha estado en borde de la guerra de seis por años. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno, todo el caos así que pasa inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. Nate. Hola. Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca. Un poquito. Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos. ¿Tienes un mapa? Eh, sí. Nos vemos en el mismo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. No, no. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Sí? ¿Tú también? No. 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 La idea era correr para el otro lado. ¿Por qué no te morí? Bien. El viejo mercado. Debería estar por aquí. ¡Encuéntrenlo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, está por aquí! Abran los ojos. ¡Dispárenlo a los neumáticos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Elimínalos! Es necesario que yo haya detrás de ahí, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me dejo! ¡Adentro! Partición de huevo En el viejo mercado ¿Cuál sería ese? Partición de huevo No puedo volver por ahí ¿A dónde hay que ir? Si no hay ningún lugar donde meterse No se puede ¿Vale? 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 Debo encontrar otro camino ¿Vale? 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 No necesito de suerte, chicos. ¿Cómo vas? ¿Qué hago? ¿Vamos a tirar? ¿Vamos a tirar? ¿Vamos a tirar? ¿Qué hago? ¡Abran los ojos! ¡Bajen las cabezas! ¡Manténganlo en la mira! ¡Manténganlo! ¡Manténganlo, Khalid! ¡No! ¡No hay dos en la junta! ¿No puedo ocupar el escudo? ¡Manténganlo! ¡Bajenlo! 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 ¡Vamos! ¡Cúbranse! ¡Ahhh! ¡Bajenlo! ¡Bajenlo! ¿Estás muerto? No lo creerás Vale, vais uno con la espalda ¿Ya te la había uno o no? ¡No! ¡Oh, no! Parece que siempre soy la que salva tu trasero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me había asustado! Bueno, es un trasero que vale la pena. ¿Es eso una antigua dagarrito al tibetán en tu bolsillo? O tal vez es solo que me alegro de verte. Así que esto es la clave de todo. ¿Así es? El pasaporte de Marco Polo a Shambhala. ¿Qué hacemos con ella? Ah, la verdad, no tengo idea. Bueno, pero sé que la Saravich no llegará lejos sin ella. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn han estado arrasando con esta ciudad y habrán destruido decenas de templos. Bien, ¿qué hacemos ahora, Nate? Odio cuando haces eso. Mira ese. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira allí. Bien, veo la similitud. ¿Qué significa? Que ya sabemos cómo Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora lo único que falta es hallarlo. ¿Te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad? Sí, pero si encontramos un punto elevado... Hallaremos nuestra aguja perdida en el pajar. Correcto. Hay un hotel muy lejos de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que es el edificio más alto de la ciudad. Bien, claro, sí. Eso, bien pensado. Sígueme. Sí. Pero, Nate, salgarte la cochina de la cabeza, hijo. Qué mal. Está trabada. Espera aquí. Veré si puedo encontrar un camino. Sí. Un camino. Un camino. ¿A dónde quería encontrar? Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso qué significa? ¿Dónde está? ¿Por qué me están disparando a mí? ¿Por qué me están disparando a mí? ¡Mierda! 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 ¡Han golpeado! ¡Han golpeado! Tengo la idea que... No ocupamos bien la... Joder. No están sabiendo tanto, bueno, ¿por qué? No. No. Muy bien. No te voy a pillar todas las balas, ¿no? No te voy a pillar todas las balas. ¿Dónde están? No? No, no. ¡Persíguenlos! ¡Atájala! ¡No, no, no! ¡Espierta! ¡Soldados contra todo! ¡Fierta! Vete, me matan Oye, pero, a ver, yo no le puedo dar balazo a él, pero él sí a mí. Estamos ocupando exactamente la misma... Qué falso, no sé, Kiki, pero... Prenden a este... No intenten hacer como que... Porque no tiene ningún sentido, hermano. Está escondido, háganlo salir. Juntos soldados contra el polo. ¿Dónde se fue? ¡Pierda! ¿Cuántos soldados contrató? ¡Pierda! ¡Cubleta! ¡Suscríbete! ¡Ah, amigo! Sí, creo que ese fue el último. Bien, este es el hotel. Ahora debemos encontrar un modo de subir. Creo que es nuestra mejor apuesta. Dame un impulso. ¡Perfecto! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Vamos arriba! Bien. ¿Parece despejado por ahora? ¿Hay otra manera de entrar? No, desde aquí. Muy ingenioso. Bien, estoy adentro. ¡Oh, mierda! ¡Estás muerto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Oh, cielos! ¡Te molería a patadas! ¡Aquí! Perfecto, no había conectado el audífono. ¡Eso no fue nada agradable! ¡Eso no fue nada agradable! ¡Eso no fue nada agradable! ¡Nate, no fue nada agradable! ¡Nate, muévete! ¡Nate, muévete! ¡No hay caso! ¡Restableceré la electricidad! ¿Vas a estar bien? ¡Sí, ojalá no hubiera traído algo para leer! Y se frió el agua. El cortocircuito fue en el piso más alto. Ten paciencia, ya lo arreglaré. Todo esto lo tenía grabado y tengo que grabarlo de nuevo porque no sé qué pasó. Se me perdió el video. Pakistán, Nepal, Estados Unidos... Ahora dudo que sea Malasia y lo último era India. ¡Suscríbete al canal! voy a polnear no hay nada si era por aquí ¿dónde está? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Casi estamos en eso! ¡Por aquí vamos! Esa costumbre siempre en las películas, en los juegos, y se barría, barría, nunca es la solución Un puente, genial Los guerreros de la resistencia los construyeron para atravesar los pechos Está escondido, háganlo salir Tengo cada vez más difícil A esto me refería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un caro cardíaco! ¿Cómo no le dio eso? ¡Vamos! ¡Tenemos las mismas capacidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Un caro cardíaco! ¡Un caro cardíaco! ¡Ese cable es nuestra forma de bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!